Coche a la Vista es presentado por Personal. Cuando haces más, tenés más. Auspician, Karcher Paraguay, Distrimotor S.A. Karcher Paraguay. Karcher Paraguay. Karcher Paraguay. Estamos en pleno lanzamiento ya a partir de hoy del Gran Premio del Paraguay, que es su edición número 30. 30 años ininterrumpidas de nuestro Gran Premio. Bueno, tenemos tres etapas. La primera etapa sería de Asunción a Salto del Guairá. Salto del Guairá, Encarnación y Encarnación, Encarnación, donde termina la competencia el día domingo. Ya está ocurriendo en los últimos años, ¿no? Terminar la competencia en Encarnación. Así mismo, porque la presencia extranjera es muy importante ahora en nuestro gran premio y a ellos les queda mucho mejor terminar la carrera en Encarnación para la vuelta. Tenemos muchas expectativas este año porque tenemos un campeón de Coda Azul por segundo año consecutivo y eso lo vuelve muy competitivo, sobre todo a los uruguayos y los argentinos que están queriendo recuperar esa corona. Así que creemos que vamos a tener mucha competencia extranjera este año. Treinta años consecutivos, no dejamos de hacer un solo año. Y estamos esperando buena repercusión internacional, estamos esperando más de treinta vehículos del extranjero. Y bueno, el Rally de Regularidad, así como lo dice el nombre, es una carrera de promedio donde a los autos en tramos definidos se les van indicando velocidades y ellos tienen que mantener esa velocidad. Y el que logra hacerlo con más precisión, que se toman mediciones por el camino, el que logra hacerlo con más precisión es el que gana. Sí, la verdad que estamos todos ya un poco ansiosos, les invitamos a todos a participar. Esta es una experiencia única. El que hizo un gran premio, no se olvida nunca el gran premio. Es la más importante para nosotros, porque está en constante crecimiento. Hace cinco años cuando empezábamos a correr el gran premio, por así decir nosotros, venía un extranjero, dos extranjeros. Ahora tenemos casi el 50% de las tripulaciones extranjeras y todas vienen a querer ganar. Y bueno, estamos pudiendo mantener el 1 o 2, generalmente en estos últimos tres años. Son de paraguayo y después recién están ubicándose los extranjeros. Lo que queremos es mantener eso y que ellos sigan queriendo venir a ganar. Creo que acá a nivel nacional estamos muy fuertes. Hay una muy linda competencia, habrá entre siete, ocho tripulaciones. Y del extranjero yo creo que ganan a nivel cinco que cualquiera puede ganar. Entonces va a estar muy lindo, va a estar muy competitivo este año. Ahora estamos en el lanzamiento de la trigésima edición del gran premio del Paraguay. El Paraguay es una prueba que es válida por Codazur y es la prueba más antigua de Codazur de la especialidad porque los rallies de Argentina y de Uruguay comenzaron a hacerse mucho tiempo después de nuestros rallies. Hoy en día la gente, están viniendo los extranjeros. El año pasado tuvimos por segundo año consecutivo mucha presencia uruguayos, algunos argentinos. Este año prometieron su presencia a mayor cantidad de aficionados a la modalidad porque también nosotros este año hemos ido, fueron seis autos paraguayos a correr el gran premio uruguayo que es la primera prueba del campeonato. Así que bueno, estamos muy optimistas y creemos que esto va a ser una prueba, una fiesta como siempre es donde además de la parte deportiva se cultiva mucho lo que es social, la parte social y compartir un buen momento con los amigos. Gracias por ver el video.